No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Aquí soy, ya llegó el sabor Chécalo, margarita y caló Para que ahora entre en calor Baila pegado, jugador Bien pegado con tu colegiala Hasta que amanezca hasta la mañana Aquí la fiesta no para Con la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la llana de mi amor De mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Con la llana de mi amor No lo trates, no No me trates de engañar Missed the world where That's right